El miedo siempre tiene un diálogo muy largo, el amor solo tiene un sí, todo esto está alimentando el miedo. Es por eso que este sistema funciona tan rápidamente, porque en realidad no importa aquello que estés pensando, puedes poner una faceta, más allá de que lo creas o no, y va a expandir tu conciencia. Y en algún punto, estas vocecitas que te llevan a sufrir se van a tornar como una memoria distante, simplemente, oh, ahí está de nuevo, me voy a instalar en mi silencio, voy a atestiguar, voy a estar aquí ahora. Cada vez que uso la faceta, estoy enfocándome en el amor.